El judo tiene una filosofía que de base es muy linda. En un montón de competencias vemos el honor, la amistad, el compañerismo. La filosofía del judo yo particularmente la aplico mucho en mi vida. Te lleva a porque uno crece con esos valores. Nuestro profesor de escuelita nos contaba que judo significa camino de la suavidad. Y nos decía que Shigoro Kano, que es el creador del judo, miraba como la nieve caía a lo largo de todo el invierno y las ramas que soportaban el invierno eran las más finitas y los troncos gruesos cuando terminaba el invierno se caía. ¿Cuál es la explicación a esto? Que las ramas finitas son elásticas y dejaban pasar la nieve. En cambio el tronco más grueso aguanta, 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 aguanta. Nunca cede, entonces ¿qué pasa? Se termina rompiendo. No se trata de hacer fuerza sino de saber llevar la fuerza. ¿Cuál es la responsabilidad de mi hermano? ¿Cuál es la responsabilidad de mi hermano? ¿Cuál es la responsabilidad de mi hermano? No se trata de hacer fuerza sino de la fuerza. No se trata de hacer fuerza. No se trata de hacer fuerza. No se trata de hacer fuerza. No se trata de respetar todo el mundo. Un adulto como un niño. Y el honor es importante de ser fiel de la persona que eres. El honor es importante de ser fiel de la persona que eres. Lo que no se trata de hacer fuerza para que eres un hombre que eres un hombre. Y el honor es importante de ser fiel de la ciudad. Y el que eres un hombre que eres un hombre que eres un hombre. ¿Cuál es la responsabilidad de mi hermano? Gracias por ver el video.